¿Quién te escribió? ¿Cómo? Que ¿quién te mandó un mensaje? No, era un mensaje para recargar megas. ¿Ah, y no los vas a recargar? No, con los que tengo es suficiente. Ay, a mí no me alcanza. Sí, sí, porque paras todo el día metida ahí en las redes sociales. ¡Mentira! Monserrat, eres... ¡Ah, qué mentira! Monserrat, eres adicta a las redes sociales. ¿Estoy con mi celular en este momento, caso? No, en este momento no, porque estás a punto de hacer un picnic. ¡Qué exagerado! No, no soy exagerado, Monserrat. Te apuesto a que no puedes aguantar hasta la noche sin entrar a Facebook. ¡Te apuesto! ¡Te apuesto! ¡Te apuesto! ¡Te apuesto! ¿Qué cosa? Lo que quieras. ¡Nos casamos! ¿Cómo? Tú dijiste lo que quieras. Sí, pero no pensé que ibas a apostar a algo tan exagerado. Ah, exagerado. No, no, no. Ya. Mira, Manolo, dime de una vez si esto es serio, porque yo no estoy para perder el tiempo. Es serio, Monserrat. Pero mejor no apostemos, ¿no? No, sí, vamos a apostar. Mira, si yo no me controlo, yo voto mi celular a un pozo sin fondo y si no, tú me llevas a serenata a la universidad. No, a la universidad no, y sol Verónica. Vas a perderlo, ¿no, Lolo López? Voy a traer las cosas de mi tío. Bien. Creo que voy a cometer una locura. Pero está bien, está bien loca si cree que me va a convencer con esos mensajes. No, yo no voy a tropezar con la misma piedra. Y después de lo que le hizo al papá de Nicolás, eso está mal. Está muy mal, claro. Pero en estos momentos debe estar, debe estar deprimida, debe estar a punto de cometer una locura. Claro, claro. Y en quién piensa en su perro faldero, porque sabe que su perro faldero va a ir ahí a impedir de que haga una locura. Pero no, no, no. ¡Suéltame, suéltame! ¡No voy a ir! ¡No voy a ir! ¡Yo estoy muy bien con Monserrat! ¿Ya? Déjame. ¿Qué pasa? ¿Estás hablando solo? Eh, sí, sí, de vez en cuando me gusta conversar conmigo mismo. ¿Ah, sí? Sí, me caigo bien, soy bien chévere. Ah, bueno, ¿y estás esperando algo o qué? No, 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 sí, sí, bueno, estoy esperando a Monserrat porque vamos a hacer un picnic. Ah, ¿un qué? Un picnic. ¿Un picnic? Picnic. ¿Un picnic? ¡Picnic! ¡Picnic! Bueno, lo que sea. Bueno, no vayan a dejar los desperdicios de su picnic por ahí regados, ¿no? Sí, sí. A ver, vamos. Sí, hablándonos algo más. Otra vez. No puedo dejarla sola en estos momentos. Manolo. La gente me mira y me saluda. ¡Vaya! ¿Manolo? 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 Monserrat, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Ya vuelta Ah, eh, Félix, eh, ¿has visto a Manolo? Sí, le he visto, varias veces Es un tipo jolacucho, más o menos de mi estatura Y tiene la nariz de un pinocho Sí, sí, Félix, ya sé cómo es Me refiero a si, si lo has visto por acá Sí, le he visto hace un momento, estuvo por aquí Sí, ya sé, Félix, me refiero a, ¿a dónde se fue? No Ah, no, eso sí no sé, Monserrat No, pero ¿qué estoy haciendo? ¡Manolo! Es Sol, eh, ¿está Rubí? Sí Sí, bueno, yo, yo... ¡Ven, pasa! A ver, ya Es un maldito Es un perro, amiga Es un desgraciado Si es verdad lo que dices, eso de que te rompió el corazón en mil pedazos Eso no se hace Tú no sabes cómo me maltrató, no sabes lo que vas a sufrir No, no, sí lo sé, tú me rompiste el corazón en mil pedazos en más de una ocasión, Rubí Entonces ya sabes cómo se siente Ese mal hombre le destrozó el corazón a mi amiga Y tu amiga me lo destrozó a mí Pero lo bueno es que tengo a mis amigos acá conmigo Bueno, nada Están conmigo en las buenas y en las malas, siempre Amiga, tú puedes contar conmigo para siempre Ya, cuenta conmigo, ya Ay, qué lindo, ven solo ¿Saben qué? En este momento Este momento me siento tan feliz que estén acá conmigo Y hay una vibra tan linda Y deberíamos inmortalizar este momento con una foto Sí, sí Tómenos una foto Y hay que mandársela a Miguel Ignacio por WhatsApp para que vea que estoy tan bien Qué buena idea ¿No? Tómame una foto conmigo No, 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 los tres, los tres nos tomamos un selfie No, 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 nosotros Ya, 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 solo porque me cae mal Miguel Ignacio No, 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 por eso, ya A ver, toma rara, toma rara Toma rara, toma rara Ven, como, ya, como, como si no me conocieras No, no, sí, sí, no, pero cuidado No, 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 señor Sí No, 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 señor Sí ¿Dónde se habrá metido? ¿Y si le mando un mensajito por el Face? ¡Ah, no! Espera, ya entendí Seguramente le está haciendo esto para que yo pierda la apuesta, pero no No voy a caer en su trampa No, sí Voy a seguir esperando Ya aparecerá Ya aparecerá Y el Ignacio ¡Ah! ¡El wixi! ¡Salud, chicas! ¡Salud, salud! Por el gusto de tenerlas en la casa. Sí, es una maravilla tenerlas aquí. ¡Ah, qué rico! Ahora vamos a bailar salsa, chicas, ¿sí? ¿Les parece? ¿Ustedes son salseras, verdad? ¡Claro! Son de la mía. A mí me gusta más la música, la salsa más movida. A mí me gusta tan romántica, más o menos. La salsa buena es la movida, la baila. Es encantador. La que tiene más movimientos. ¡Claro! ¡Ese! ¡Salud, chicas! Por el placer de hoy de ahora de tenerlas acá. Es un placer. Oye, perdón un momentito. Miguel, Ignacio. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? Mira lo que me ha mandado Rubí. ¿Ese no es el hijo de Peter? Sí. Me está provocando. Pero, Miguel, Ignacio, olvídate de ella. Además, no te puede poner celoso un tipo como ese. Sí, mira ese cuerpo de porquería que tiene. Sí, cuerpo de tonto. Por favor, Miguel, Ignacio. Mira las bellezas que tenemos acá. Dos modelos más preciosos. ¿Eh? ¿Eh? Pues mírate de ella. ¿Sí? Sí. Tienes razón. Tienes razón, Raúl. Pasémosla bien. ¿Eh? Le voy a hacer el mismo juego. Eso, hazle el mismo juego. Muy bien. Chicas, vamos. A ver, un selfie. A ver. ¡Ay, buenos selfies! ¡Uhú! A ver, pegaditos, pegaditos, pegaditos. Ahí. Ahí está. Espera, espera. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. Poquita, poquito de besito. ¡Uhú! Montserrat, perdóname por haberme ido sin avisar, pero no... No, no sabes todo lo que me pasó. Cuando te estaba esperando, llamó la misma gente que me ofrecía los megas para decirme que me había ganado el celular 4G X Wow. Entonces fui a recogerlo para darte una sorpresa. Entonces estaba esperando a la señorita, pero... Ganaste. No pude dejar de usar mi teléfono. No me digas. Volviste a navegar. No pude dejar de usar mi teléfono. No pude dejarme salir.